Hola amiguetes, aquí ErnieLHD jugando, ahí lo veis, jalaba de palas, se vio un gangame y bueno, este mapa, uff, este mapa es un caos y ahora os explico por qué. Es así en plan simétrico, pero tiene granadas, tiene granadas que se pueden coger y lanzar y fia estajo, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, matas con las granas y no te valen para subir de nivel, ¿de acuerdo? Esto, esto precisamente es, esto es. Vamos a ver. Bueno, bueno, ya me ha matado a mí, como veis, yo he podido tirar una granada, bueno, matar a alguien. Puedes ponerte ahí a tirar granadas y te puedes tirar toda la vía si quieres, puede ser una auténtica locura, vamos a ver. Ah, pero, pero, ¿por qué no? Ah, ya no coge más. Ah, se ve que lo solucionaron, antes podías, eran infinitas, infinitas granadas, ¿de acuerdo? Podías tirar todas las que quisies, es una locura. Pero bueno, una vez visto eso, vamos a jugar, ¿de acuerdo? Y voy a intentar, a ver, ¿dónde está la escalera? ¡Oh, lo mataron, lo mataron, no lo maté yo! Bueno, esto es un poco locura lo que voy a hacer, pero bueno. Ah, vaya. Un poco duró mi incursión, ¿no? Pero este mapa, es caos, caos, caos. Como los últimos, ¿no? Que estamos viendo, son todos en plan caóticos, una auténtica locura. Ahora sí. Cuidado, cuidado, vino granada por ahí. Ah, mira, coño, que quita, me lo da cuenta. ¡Oh, maldita sea! Hola, saquete, ¿qué tal? Aquí, concentrado en matar. Ah, se me lo quitaron. Bueno, ahí vamos, vamos, poco a poco. Segundo de mi equipo y de la partida. Bueno, ahora tercero, ¿no? Pero vamos a ver, en este momento va la cosa bastante bien, creo yo, ¿eh? Muy bueno ese. Vamos a ver, es difícil, voy a intentar a ver si pudiese pillar... ...la... ...el sniper y todo eso. Bueno, ahora sí que llevaba pala, ¿eh? Bah, madre mía. Ah, bueno, las TNT son para plantarlas, claro, plantarlas donde están las banderas, ¿de acuerdo? ...que es donde se cogen las granadas del centro. Bah, imposible, pero si le estoy disparando yo al mismo tiempo que él. No, no lo entiendo, a veces estas cosas son muy raras. Pero bueno, hice un 10-3 y no paré de matarme desde entonces. No, no, de ahí no paso ya. Estaba intentando plantar la esto, aunque era una locura. Pero bueno, al menos para que lo vieseis. Así que... ...vamos a seguir. No veo. No veo nada. Ahora sí estoy haciéndolo como tenía que hacerlo para que fuesen infinitas las granadas. No puede ser, que no mate a nadie. Hombre, ahí tenían que caer unos cuantos, si no, no lo entiendo yo. No, no veo de dónde me están tirando esos bazocas. No los veo. Quizás estén por este lado. Es que no veo absolutamente nada. Está toda la neblina esa, pero no llega a verse. Vale. ¡Oh! 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 ¡Dios, qué locura! ¿Lo maté a Skopet? ¿Lo visteis? O sea, sin apuntar. ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¿Cómo va te altito? Solo por eso ya voy a subir el vídeo a YouTube. Me da igual que lo gane, no gane o que pase aquí. Me queda mucho o a poco. Solo por eso ya... ¡Madre mía! Pedazo de Skopet. ¿Cómo apunté? Sin poner la mirilla, claro. Y tiré. ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a ver si ese se lo come. ¡Perfecto! Ahí. Vamos a tirar. No, imposible, ¿no? O sea... Pero bueno. Vamos a probar. Vamos, si ya mato a uno, así que se mete al agua. Con bazooka me vuelvo loco. Bueno, fijaros que el Tito es el que va a cuchillo. Cuidado con él. No podía mover la pala, tío. Ahí está. Bueno, y ganó, ganó. Ganó el Tito al final. Que se comió el Skopet. Cuidado que me matan, me matan. No puedo disparar. ¡Ah! No puso la pala. ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre!